observa aquí tenemos el convertible de cuatro asientos más rápido esta cosa es capaz de hacer hasta 333 kilómetros por hora el bentley continental gt convertible es la forma más cara de secar tu cabello y en este vídeo les contaré todo acerca de este coche de lujo que es básicamente como una lata de caviar con ruedas obvio que es una lata abierta ahora tendré que empezar este vídeo hablando de algo un poco vulgar no no eso me refiero al precio porque verán esta cosa empieza desde las 169 mil libras eso es para la versión v8 si quieres la versión w12 esa empieza desde las 182 mil libras hablemos de motores así que ese w12 tiene motor biturbo de 6 litros 12 cilindros con 635 caballos de fuerza y 900 newton metros de torque puede hacer el 0 a 100 en 3.7 segundos y una velocidad máxima de 333 kilómetros por hora esta es la versión v8 así que tiene un v8 biturbo de 4 litros tiene 550 caballos de fuerza y 770 newton metros de torque y su velocidad máxima es apenas de 318 kilómetros por hora o sea eso es una basura es broma sarcasmo británico es un auto británico bentley dice que esta versión de 8 del continental convertible debería poder hacer el 0 a 100 en 4 segundos y el motor en realidad es de porsche igual que la caja de cambios es de 8 velocidades doble embrague con control de lanzamiento así que debería estar cerca de ese número pero me cercioraré con esto mi cronómetro especial así que hagámoslo tengo el auto en modo sport para la caja de cambios y el motor empecemos piso izquierdo en el freno piso el acelerador revoluciona y ahora suelto el freno aquí vamos bueno esta cosa es brutal ya pasó de 100 0 a 100 en 3.8 segundos es increíble y el w12 va a ser aún más rápido señoras y señores les presento los frenos más grandes que le han puesto a un auto de producción así que tienes discos de 420 milímetros en el frente 380 atrás son pinzas de 10 pistones atrás tiene cuatro pistones y los frenos del frente tiene un diseño de dos metales el eje central es de aluminio que ayuda a mantener un bajo peso pero por supuesto tienes un disco de hierro mucho poder de frenado pero lo vas a necesitar con algo tan rápido y pesado como esto voy a ver qué tan buenos son estos frenos para detener un auto así que pesa casi dos toneladas así que una vez más usaré mi instrumento de medición y haré una prueba de frenado desde los 112 kilómetros por hora veré qué tanto le toma para detenerse cuando llegue a ese cono acostado haré una parada total de emergencia el cono que sigue está a 50 metros de distancia ojalá que pueda detenerme antes pero quién sabe tal vez no pueda veamos qué pasa pie izquierdo en el freno ya llegué a 112 aquí vamos saben que casi no le piso el freno con toda esa tontería de pie izquierdo en el freno casi se me pasaba el cono pero cuánto hice exactamente qué dicen los números frenó desde los 112 kilómetros por hora en 44.8 metros que es increíble para un auto de este tamaño incluso es una distancia menor que lo que hice en un auto de alto desempeño este bendy tiene un sistema inteligente de tracción en cuatro ruedas lo que significa es que cuando el camino se vuelve algo resbaloso puede enviar 38 por ciento de la potencia a las llantas delanteras para sacarte de una vuelta aunque en conducción normal tiende a ser más de tracción trasera y puede enviar hasta el 38 por ciento de la potencia a las llantas traseras para una sensación más deportiva este auto viene con una lujosa suspensión de aire y puedes elevarla si quieres si es que necesitas pasar algún tope o algo así además viene con amortiguadores adaptativos que se van ajustando continuamente para que tu viaje sea lo más suave posible puedes conseguir este auto con barras antivuelco activas así que cuando estás en una vuelta funcionan como cualquier barra antivuelco así que evitan que te vayas de un lado para otro para mantener el auto estable pero después se desactivan si estás en un camino recto y si piensas un tope van a poder flotar sobre ellos y cuando tengas que tomar una vuelta otra vez ahí está otra vez ahora esa opción viene de base en la versión w12 no viene en el v8 el v8 viene con barras antivuelco huecas tiene dirección de relación variable que básicamente significa que cuando giras un poco la llanta la llanta no gira tanto así que lo hace sentirse tranquilo y agradable no tan brusco sin embargo entre más giras la llanta se incrementa el ángulo de dirección en las llantas que significa que se siente más deportivo entre más giras la llanta no estoy seguro si lo expliqué bien si tú lo puedes hacer mejor explícales a los demás en los comentarios dirección de relación variable y así también viene con vectorización de para al frenar así que cuando estás en una vuelta a los frenos de las llantas de adentro mordisquean los discos un poco para que esas llantas vayan más lento y el auto pueda rotar alrededor para dar la vuelta más fácil que es importante en un auto que pesa dos y medio de toneladas porque vas a necesitar toda la ayuda posible para cambiar de dirección así que veamos cómo es este bendy en las vueltas aquí vamos puedo notar las barras antivuelco activas no se inclina para nada si lo forzas demasiado puede irse un poco más abierto es increíble lo preciso que se siente es gigantesco y aparte la versión sin techo pero ni se movió el volante eso es lo impresionante ahora muchos periodistas automotores van a decir vas a creer el v8 porque se siente más ágil porque el w12 tiene más peso en el frente y no gira tan exacto pero eso es como decir no quiero un pito más grande porque va a ser más difícil de sacármelo de los pantalones eso es una tontería sólo piensa cómo manejarás un coche como este no vas a forzarlo en las vueltas como yo lo estoy haciendo como resultado te conviene el motor más grande posible porque vas a conducirlo normalmente y de repente querrás rebasar a los demás y querrás rebasar a los demás un poco más rápido en el w12 de hecho siempre debes escoger el motor más potente que hace Bentley así que si algún día le meten un reactor nuclear debajo del capó elige ese mejor sólo hay una última cosa que quiero probar se desactivará el control de estabilidad completamente si lo hace significa que este auto hará derrapes averigüemos lo no deberíamos poder hacer esto en un 20 cálmate eso es ridículo si al coche no le gustó tampoco se quejó falla del sistema de viaje dinámico cambia el estilo de conducir creo que eso significa que me debo calmar ser más Bentley hablemos del diseño del auto el frente es inmediatamente identificable como un Bentley con esa enorme parrilla Bentley una insignia Bentley gigante para dejar que la gente sepa que oh sí soy muy rico el coche viene con faros led matrix y tienes este interesante efecto de cristal que brilla como un diamante ahora este auto en particular tiene el paquete black que cuesta 3250 libras y las partes cromadas esta parte y esa vienen en negro pero al tener este contorno en negro en los faros es como tener delineador para ojos vas a ver este auto como un dark en los lados este auto tiene esta fuerte línea que va por todo el costado y se mezcla con esta parte de aquí muy muy distintivo y puedes conseguir este coche con 17 distintos colores de base aunque sólo hay 7 para la versión v8 pero como dije vienen de base es Bentley si quieres pintarlo de color que quieras lo van a hacer en tanto le des la cantidad de dinero correcta como es el v8 viene con la insignia que dice v8 ahí si tienes el w12 tiene un 12 en ese respirador como base vienen con rines de 20 pulgadas en el v8 21 en el w12 aunque estos son los 22 opcionales en la parte trasera tienes faros traseros led y tienen ese efecto de cristal como en el frente así como estos también diamantes de sangre el modelo v8 tiene escapes dobles en ambos lados y están diseñados para aparecer un 8 pueden verlo lo ven ven de espera que lo hagan el w12 tiene un escape individual enorme en cada lado como es un convertible obvio algo clave en este coche es su techo plegable de tela y ven y dice que puede elevarse en sólo 19 segundos así que veamos si eso es cierto vamos a tomar el tiempo 3 2 1 ya aparentemente puedes hacerlo cuando vas manejando a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora el techo es un diseño de una sola pieza así que está bien insulado debe estar igual de insulado que el coupé ahí va lo puedes conseguir en distintos colores hasta lo puedes conseguir en un color tweed vamos ahí está ya acabó no hace falta decir que el interior de este bendy es fabuloso se siente muy lujoso hay piel por todos lados incluso creo que hay toda una vaca aquí adentro pobre vaca ahora si tienes acabados de madera la madera total es de 10 metros cuadrados que es una gran área de madera aunque este no tiene madera tiene fibra de carbono y me gusta se siente más deportivo más moderno también me gusta la pieza de metal que recorre todo el interior se ve muy bien y hay metal por todas partes se siente caro hay mucho moleteado aquí y aquí y en los diales y los clásicos detalles bendy miren los registros de órgano que seguro rompo esos son para el aire tapas las salidas asientos con costuras de diamante en este coche y lo puedes elegir como tú quieras si eliges el programa moliner puedes diseñar el interior básicamente como tú prefieras con diferentes colores materiales y más ahora se supone que es de cuatro asientos como dije al inicio es el convertible de 400 más rápido del mundo así que déjenme pasarme atrás y ver cómo es de cuatro asientos si va a ser como el coupé que significa que no también o miren y esa era mi posición de manejo hola estoy atrás de un bentley y no estoy tan cómodo como debería y como como tienes el techo de tela no está tan mal aunque no tenga espacio para la cabeza el espacio para rodillas es apretado cuando estás en un bentley deberías de tener una experiencia lujosa cómoda y relajante pero honestamente esto es más como una tortura medieval aunque sea una tortura medieval muy elegante sigue siendo una tortura medieval creo que estarás bien si eres un niño o de tamaño de un niño o no tienes piernas estarás bien pero la verdad no quisiera pasar mucho tiempo atrás a pesar de lo hermoso que está hecho ahora hablemos de la cajuela y dios mío mis manos están llenas si la clásica bebida de conductores bendy red bull debería ser champaña pero bueno miren apertura manos libres que es práctico si no tuve que bajar estas cosas y podrán pensar que sería mejor tener dos maletas grandes pero no caberían en esta cajuela como pueden ver es una cajuela algo pequeña no caben tantas cosas 235 litros es más pequeña que la del coupé que tiene 360 litros que no es tan grande la razón es que el sistema de techo plegable se come algo despacio aunque hay algunos detalles prácticos miren tienes puntos de amarre ahí conexión de 12 voltios ahí hay cosas del sellador para llantas abajo de ahí dios ya todo se cayó porque esto tiene una forma rara curvada tienes una franja metálica y para que no lo raspes al meter cosas todo se siente muy costoso con una alfombra muy fina aunque la alfombra no es tan fina como en el roll royce phantom si le das clic ahí arriba podrás ver qué tan elegante es el roll royce phantom es mi reseña de ese coche bueno ya voy a cerrar esta cajuela y pasar a las cinco cosas molestas de este bentley continental gt convertible el bentley continental gt es un auto muy pesado pero este convertible es aún más pesado gracias al mecanismo del techo y al hecho de que bentley le ha tenido que añadir soporte adicional para compensar que el coche no tiene un techo metálico fijo y no se mueva tanto el resultado de 170 kilos más de peso así que el w12 pesa 2414 kilos y este de 8 2335 kilos obviamente por ser el convertible es el más caro 17 mil más que el coupé aunque los que compran bentley no les importa eso este auto tiene apple carplay en su sistema de infotenimiento pero no tiene android auto así que tengo que conectar mi samsung galaxy por bluetooth y no tendrá funcionalidad completa que es molesto y ya sé que los dueños de un bentley pueden tener ambos teléfonos pero en serio quieren estar cargando dos celulares podrían querer simplemente un galaxy note y no un producto apple y no se puede la verdad son puras estupideces ni siquiera bmw hace esas tonterías vamos bentley qué es esta cosa horrible de aquí vean esta porquería es horrible qué es esto sí ya sé que es un sensor pero por qué se ve tan horrible pudieron haberlo hecho mejor vamos es un poco molesto que si no quieres tener el viento en tu cara tienes que ponerle este deflector de viento nunca se lo he intentado poner y me rehúso a leer las instrucciones debería ser intuitivo no no quiero rayar la piel vamos colócate en el hoyo tal vez así ya casi lo pongo estoy leyendo las instrucciones es fácil si lees las instrucciones la cosa es que miren eso no queda con el resto del coche y bentley debió de haber traído a alguien que lo pusiera por ti para que no lo hicieras tú mismo este auto viene con un tanque de 20 galones que es muy grande el problema es que este auto siempre está sediento tendrás suerte si puedes conseguir 9 kilómetros por litro en cualquier motor que elijas o como lo manejes y eso significa que tendrás un alcance máximo de 740 kilómetros cada vez que lo llenes así que si quieres manejarlo hacia la costa y de regreso en algún punto tendrás que ir a una gasolinera y cruzarte con la gente común es molesto que el tanque no lo hayan hecho un poco más grande para que llegara más lejos tal vez 960 kilómetros y así no tendrías que llenar el tanque y tu equipo podría hacerlo por ti no todo es negativo aquí están cinco cosas buenas de este auto el sistema de suspensión de aire tiene tres cámaras y como resultado tiene 60% más volumen de aire que en la suspensión de aire del antiguo Bentley Continental GT convertible para un viaje aún más flotante para que puedas disfrutar el techo abajo aún cuando hace frío así como la calefacción en los asientos tiene reposabrazos con calefacción y un poco de aire caliente que sopla por ahí si crees que tener una pantalla en el centro del tablero no es muy Bentley no te preocupes por 400 libras puedes obtener esta pantalla giratoria que al apretar un botón te deshaces de eso y puedes ver unos instrumentos más clásicos y esta unidad tiene 40 componentes distintos que podría sonar poco confiable pero la tolerancia es bastante alta aparentemente de .5 milímetros y si ven de cerca esta línea se alinea perfectamente y si no les gusta eso puedes deshacerte de todo y solo tener algo más puro como esto ahí está muy bonito espera un minuto la línea no está alineada esta vez estará .5 milímetros no estoy seguro mejor sigamos muchos autos tienen iluminación de charcos para cuando abras la puerta el piso es alumbrado y mostrar un poco la marca del coche aunque muy pocos se ven tan geniales como el de Bentley ahora está de día tal vez no lo vean pero apenas si se ve si cierro la puerta miren esa hermosa luz de Bentley ese es lujo si compras este auto tienes mucho de que presumir con tus amigos por ejemplo sabías que este auto tiene 310 mil 675 costuras individuales y si sacaras todo el hilo se estiraría 2.8 kilómetros y cada uno de estos autos toma 100 horas en construirse y 970 personas están involucradas en el proceso de fabricación y también está el sistema eléctrico que es bastante complejo así que hay 2300 circuitos individuales y 8 kilómetros de cableado después están los 92 SU individuales para controlar toda la tecnología del auto con alrededor de 100 millones de códigos de software escritos que son 15 veces más de lo que viene en un Boeing 787 Dreamliner uff si, ya estoy cansado uff el sistema de infotenimiento es tomado del Porsche Panamera y en general es bueno cuando lo usas algo que es molesto es que algunos iconos están muy pequeños y es difícil de apretar cuando conduces puedes ver como están de chiquitos puedes controlar el clima a través de esto también aunque afortunadamente tienes estos diales de aquí abajo que son más fáciles de usar cuando conduces y la navegación satelital es muy buena la pantalla responde rápido está bien, no es mi sistema favorito creo que el sistema iDrive de BMW es mejor lo que sí me encantan son los instrumentos digitales que creo que lo tomaron de un Audi Audi, Porsche, todo es parte del mismo grupo me gusta como los diales se ven como los relojes antiguos pero tiene mucha más funcionalidad puedes ver algunos datos puedes controlar tu celular bluetooth, audio, navegación, elegir pantalla completa si lo deseas también tienes otras cosas interesantes como tiempo de vueltas estadísticas de las vueltas y esto es muy bueno puedes cambiar de que lado quieres el contador de revoluciones y el velocímetro o intercambiarlos así eso es genial puedes obtener una muy buena proyección de información puedes verla proyectada aquí en mi pecho puede mostrar cosas como velocidad actual y direcciones de la navegación para que no voltees abajo a la pantalla hay bastante conectividad en este coche por ejemplo la navegación satelital tiene conexión 4G puedes usarlo como un punto de acceso móvil para tus dispositivos si necesitas cargar esos dispositivos tienes una conexión de 12 voltios abajo de aquí hay dos entradas USB también y carga inalámbrica y las personas de atrás tienen conexión de 12 voltios y USB también puedes tener sistema de visión nocturna así que sí, estamos en un rave sí, sí no, no puedo bailar pasemos a la funcionalidad en el interior porque el almacenamiento es muy bueno tienes dos portavasos aquí y mucho espacio para tu factor 50 si tienes la piel arrugada como la mía hay más espacio aquí una guantera de buen tamaño que está forrado de un tipo de fieltro para agregarle más al lujo hay una pequeña área de almacenamiento aquí para que se te olviden las llaves y termines buscándolas por mucho tiempo contenedores de puerta enormes mucho espacio ahí mira, puede caber tu botella aquí hay más portavasos también puntos ISOFIX que estarán bien para un asiento de bebé normal pero uno más grande seguramente no cabrá aunque tal vez no serán tus niños, serán de tus nietos y un pequeño gancho en la parte de atrás de reposacabezas y si me siento quiero enseñarles esta cosa de aquí vean, cuando entras tienes tu cinturón de mayordomo así que ya no tendrás que estirarte demasiado y cuando la brochas se va vete de aquí ya ven como es un Bentley este coche viene con mucho equipamiento de base pero por supuesto tiene muchísimas opciones como este sistema de audio name que tiene 18 bocinas y 2200 watts suena increíble pero cuesta 6600 libras después están las especificaciones Touring que incluyen visión nocturna proyección de información y control crucero adaptativo 6300 libras puedes elegir los asientos con masajes también 3200 libras y tienen esto, vean reposacabezas eléctrico ahora otra cosa que puedes elegir en este coche es el paquete Moliner eso incluye estas costuras de diamante el logo Bentley bordado efecto de diamante aquí los pedales elegantes también viene con tapa de gasolina de metal y tapa de metal para el aceite y ese paquete cuesta 12500 libras y si le agregas el costo de este auto más todas las otras opciones el precio de este vehículo que tengo aquí es de 215000 libras que es mucho dinero ahora veamos cómo es conducir este Bentley Continental GT convertible diariamente así que en la ciudad a pesar de que está gigante puedes notar fácilmente las esquinas del auto tienes buena visibilidad del capó lo que no tiene tan buena visibilidad es en la ventana trasera no es tan profunda es como una pequeña caja los retrovisores están bien se ven bien por ahí y saben qué es muy buen coche para usar por la ciudad la dirección es ligera los frenos son suaves pero sólidos la caja de cambio se siente relajada la suspensión es absolutamente brillante al pasar baches ahora como es el convertible no se siente tan rígido como el coupé así que cuando pisas un tope se mueve ligeramente a través del volante y la carrocería es el precio que pagas por quitarle techo aunque de seguro estarás con el techo abajo si... vives en Inglaterra llueve todo el tiempo y es muy silencioso tal vez no sea tan callado como el coupé pero... casi ni lo notas solo con un equipo de sonido notarías la diferencia y si sales de la ciudad voy a 60, le piso la caja de cambios responde rápido y allá vamos 112 muy rápido la respuesta de la caja de cambios también esta cosa vuela lo último es cuánto gasta de gasolina bueno esta cosa está promediando 10 kilómetros por litro y considerando el rendimiento y lo pesado que es esta cosa es bastante buena tal vez no tengas que rellenarlo tan a menudo como pensaba así que cuál es mi veredicto del Bentley Continental GT convertible deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista o simplemente ir enseguida a comprarlo bueno sabes que si tienes el dinero solo ve y cómpralo es un auto absolutamente hermoso solo asegúrate de elegir el motor W12 y tal vez no en este color porque es un poco... ehh 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 y y y y y y y y y